Ariel Pucheta y todos los muchachos de Ráfaga en esta comunicación. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué sería de Ráfaga sin esa indumentaria, no? ¿Qué sería? Si no, mirá, acá lo tenemos a Tito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Para demostrar que todo está pensado, ¿no? Nada queda librado al azar. No es que hay un recital de Ráfaga, digo, o en la Argentina, o en Ecuador, o en tantísimos países donde se han presentado y dicen Ah, che, trae el traje que quedó ahí. No, está todo trabajado a medida. Está todo trabajado a medida. Aparte, recién estamos retirando las últimas pruebas y ya retirando porque, bueno, dentro de poco ya se acaba el año y arrancamos con todo, con Ráfaga, con mi regreso, con el regreso de Mauri. Sí. Estamos con Omar. Para mí es un gusto que hayan elegido nuevamente Matices. Hace varios años hicimos varios vestuarios espectaculares. Ahí tenemos la foto, por ahí trae, Mauri, la foto que va a mostrar acá. ¿Fotos que datan de qué año? En este momento elegimos algo romántico y sumamente moderno. Ahí está. A ver si se ve ahí. Sí. Bueno, este es otro traje también. Ahí está, mirá, está el recuerdo grabado en imágenes. Están todas las imágenes. Después tenemos, este es uno de los más llamativos de siempre. Claro, ahí está. Ese es uno de los más recordados, ¿cierto? Estos los trajes, bueno, hay alguno de otros más. Acá estamos con lo último. Lo último. Acá, mirá. Es exclusiva. Es exclusiva. A ver qué es lo que te está probando, Ariel. Esto es un color natural. Sí. Falta algunos detalles, nada más, pero mirá. Mirá lo que se ve. Pintado. Voy a sacar la cámara. Permiso, voy a sacar la cámara que se vea el detalle, el burocato. Qué pulcritud. Mirá lo que es. Faltan algunos detallitos, nada más. Chaleco cruzado sumamente especial. Para chaleco cruzado. ¿Cuándo se estrena eso? ¿Cuándo es la fecha oficial? Estamos marcando entre el 20 y el 21 de enero. Pero bueno, a Buenos Aires creo que llegaremos por marzo. Puede ser. Estamos bien, todavía. Omar es uno de los integrantes antiguos, ¿sí? No tiene cara de hombre grande, pero está bien, está bien, Omarcito. Y acá lo tenemos, otro regreso más que es Mauri, exactamente. Y ahora les voy a mostrar la ropa de ellos, mirá. Pónganse ahí. Ahí va. Mirá lo que son. Increíble. Chaleco. Mirá el chaleco. Ahí está, ahí está. Y por primera vez ráfaga con camisa negra. Ráfaga con camisa negra. Ya que estamos con los cambios. Con el regreso y cambios y cosas nuevas, decidimos hacer este... O sea, porque lo importante era un poco de lo que está, no es que vamos a volver a... O sea, ya no podemos volver el tiempo atrás, ya estamos grandes. Entonces tenemos que innovar con cosas musicales, con las luces, con toda la tecnología que hay ahora. Y bueno, pero con Tito acá otra vez, después de muchos años, Tito. Ahí está, parte de los detalles antes de esta nueva presentación. Ariel, preguntarte en lo personal, digo, el caso de Mauri también, ¿qué implica este regreso y en este momento, no? Después de haber seguido de tan cerca la banda, de tener que distanciarte en algún momento y este regreso, también para los muchachos que se mantuvieron durante tanto tiempo. Y la verdad es algo lindo que se fue dando ahora de estos últimos tiempos. Bueno, pues una vez que nos juntamos, me llamó uno de los chicos para preguntarme si tenía ganas de que nos reencontremos de nuevo. Y fue re loco, porque yo no tenía ni idea, porque yo los veía bien a ellos, siempre trabajando. Ellos viajan bastante, mucho más que yo. Yo elegí un poco también estar acá. Y un poco fue sorpresivo, no lo esperaba realmente. Y también, bueno, me dijeron de Mauri, que querían que vuelva Mauri. Y como nosotros con Mauri, bueno, no nos separamos nunca, hace muchos años que estamos juntos también. No sé, nos llevó una sorpresa re linda. Y cuando lo charlamos personalmente, que ahí se vio un poco más el feeling de lo que... Nosotros pasaron 14 años, pasaron muchas cosas. O sea, era ver y reencontrarnos con Omar, ya estábamos en contacto durante todo el tiempo. Somos del barrio. Somos del barrio. Nos cruzamos en los supermercados y demás. Pero la verdad, nos juntamos hace poco, ahora a empezar a hacer notas y demás. Y como que se reflotó toda esa amistad desde el comienzo, cuando salimos de Loma de Zamora, la mayoría. Y bueno, volvimos a vivir cosas como si tuviéramos 18 años. O 17 que alguno, bueno, Ulises, otro de los integrantes tenía, desde que lo conozco, tenía 12 años. Así que se vio de una forma muy natural, muy linda. Por eso me hice el traje natural. No, mentira. Ariel, hablabas de cosas nuevas que se vienen dentro de este nuevo proyecto. ¿Puedes contar alguna de esas novedades, dejando otras como sorpresa? Ahora, mañana se va a estrenar el videoclip que hicimos. Hicimos un videoclip como una presentación mía de Mauri y bueno, con la actuación estelar de todos. Muy bien. Que eso es lo más divertido, ¿no? Que nos metimos en un terreno que no solemos estar cómodos porque, bueno, no somos actores. Pero nos divertimos mucho. Eso también fue, volviendo a lo anterior, fue algo que nos hizo muy bien. Estar mucho tiempo juntos, divirtiéndonos con el video y todo. Pero bueno, eso se va a estrenar mañana. Y lo que estamos programando, bueno, como estamos con poco tiempo, yo tengo por mi lado mucho trabajo. Ellos por su lado tienen mucho trabajo. Y vamos a finalizar juntos. Todos ellos terminan el 23 de diciembre con Rodrigo, con el cantante que está ahora. Yo también termino mi etapa en la otra dimensión, mi banda, que va a terminar el 23 también de diciembre. Está todo sincronizado, pero no... Se posicionó de acuerdo. Bueno, se alinearon los planetas para que eso ocurra. ¿Cuál fue el tema elegido para hacer videoclip? No, en realidad fue una actuación del regreso. Como que somos unos villanos que no queremos que vuelva Ráfaga. Que Ráfaga original no vuelva. Entonces, hacemos nosotros de villanos y hacemos también, hacemos doble actuación. Muy bueno. Después hacemos de que volvemos. Entonces, bueno, también utilizamos el tema de la cerveza, que yo lo grabé con mi voz. Que es un tema éxito de ellos. Sí. Y después, bueno, lo que se viene va a ser lo nuevo, nuevo, nuevo. Va a ser a mediados de marzo, por ahí, que vamos a presentar un disco con canciones nuevas, canciones inéditas. Perfecto. Hay que esperar entonces. Me imagino que también, claro, me imagino que también sin olvidarse de lo del 2000, ¿no? Aquellos temas que hoy siguen explotando. No, de hecho, también nos reencontramos tanto, le pasó a ellos como a mí, de canciones que no hacíamos hace muchos años. Ni yo, por mi parte, ni ellos con Rodrigo. Hicimos dos ensayos y, bueno, ensayamos canciones que tienen ya demasiados años. No sé, salieron en el 97, 98, en los discos de esa época. Y las volvimos a, bueno, sabemos más o menos qué es lo que le gusta a ese público. Y sacamos, bueno, las canciones esas. Y obviamente canto las canciones nuevas de ellos también las canto. Y los clásicos de siempre, bueno, Mentirosa, Almetú, Rafa de Amor, Agüita, Maldito Corazón. Que por suerte podemos jactarnos y estar contentos de tener tantas canciones éxito. Porque no fue una sola la canción de Rafa, sino que fueron varios. Y eso es lo que nos da, creo que, algo especial a Rafa. Hay como una gran perspectiva de futuro en la Argentina. Pero me imagino que también en la cabeza de ustedes debe de rondar, ¿por qué no volver a las giras que los ha tenido en tantos países en el exterior? El caso de Italia, España, por citar algunos. O de Latinoamérica. ¿Hay alguna gira ya definida en mente para el próximo año? Sí, ellos, bueno, nunca dejaron de viajar. Pero ahora sí, ahí ya hay gira programada. Arrancamos en Chile. Arrancamos en Chile. Arrancan en Chile. En Chile, sí. Internacionalmente en Chile y también está cerrado Bolivia. Y bueno, para el verano, o sea, invierno nuestro, 2018, verano de Europa, nos vamos a España. Ahí está. Siempre presente España en la vida de Rafa, en definitiva. Siempre, siempre. Es más, hay chicos que están en pareja con españolas. Mirá. Así que tanto tiempo que viajaron y allá, bueno, a mí me tocó estar tres meses, todos los años estar tres meses allá en Europa. Así que, bueno, vamos. Yo lo voy a disfrutar, creo, mucho más todavía porque hace muchos años que no voy. Y Mauri también, Mauri fue poco a Europa porque, bueno, él se fue primero de Rafa. Y bueno, creo que yo lo voy a disfrutar mucho. ¿Tienen todos el pasaporte actualizado? Gente que conozco. ¿Cómo? Tienen todos el pasaporte actualizado, ¿no? Sí, siempre, siempre. Está enorme. Igual por la dos, yo lo tengo. Está muy bien. A ver, para la despedida y también para celebrar este año esta gran noticia que se viene a partir de enero del 2018, después de que terminen también las relaciones, tanto Rafa con Rodrigo, como en tu caso personal, Ariel. El reencuentro de gran parte de quienes han fomentado Ráfaga allá por fines de los 90 será un regreso en enero con la posibilidad del disco en marzo y con las giras que contábamos. Nos podemos despedir con un tema con el que elijan ustedes así a capela y lo sumamos a Tito también, que tiene mucho sentir dentro de Ráfaga y que lo cante él también. Vamos, vamos, un clásico, un clásico. Ahí está. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Ahí está. Increíble. Bravo. Ariel, felicitaciones nuevamente, lo mejor y saludo a toda la banda. Que sea con éxitos este reencuentro y el camino que emprenderán ya el próximo año. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar.